hola chicos hoy es martes 5 de octubre vamos a trabajar en la página 195 ya hemos visto un vídeo explicando los movimientos de la tierra rotación y traslación página 100 195 libro de naturales página 195 ok vamos a hablar de los movimientos de la tierra lo pueden ver y por qué no los veo yo ustedes vamos a compartir y una 195 páginas 195 por algún motivo no los veo yo a ustedes 95 me dice el movimiento de rotación el movimiento de rotación el movimiento de rotación exacto cuadro no maestro ni los cuadros chicos esta página que está aquí esta página que está aquí esa página que está aquí esa esa es la 195 maestro pero a mí me salen unos cuadros sí 195 195 195 ajá esa es la cintura natural estamos en naturales seguretas en sociales ok ok dice que la tierra puede la tierra se puede comparar con un trompo en movimiento ustedes han visto un trompo yo nunca vi no ustedes han visto un trompo no 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 ajá sí sí da vuelta 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 y para exacto y entonces al lanzarlo al piso una vez usted lanza el trompo al piso él gira sobre sí mismo y luego para de igual manera la tierra gira sobre su propio eje la tierra gira sobre su propio eje de forma constante o sea la tierra no para la tierra gira 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 de forma constante este movimiento este movimiento que la tierra gira es conocido como rotación y tarda 23 horas con 56 minutos y 4 segundos el movimiento de rotación implica las siguientes consecuencias la sucesión del día y la noche en el día que podemos ver en el cielo en el día que podemos ver cómo sabemos cuándo es el sol y los pajaritos los pajaritos y cómo sabemos cuándo es de noche hay estrellas y la luna hay estrellas y está la luna muy bien entonces el día y la noche son las principal consecuencia del movimiento de rotación debido a esto debido a esto un hemisferio será primero iluminado por los rayos solares o sea por el sol y el otro hemisferio luego el hemisferio este y el otro hemisferio o sea el oeste después quiere decir que esto pasa en la noche en la noche y en la noche cómo cómo está el cielo cómo está el cielo en la noche oscuro pero pero y la luna cómo es blanca 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 o amarilla ah ok ok muy bien entonces ustedes conocen cuáles son los puntos cardinales norte, sur, estio, oeste ah norte, sur, estio, oeste y si Zuleimi al frente de Zuleimi que queda el norte o el sur el sur está hacia allá ah ok perfecto muestra muestra estoy viendo el oeste muestra ok, dígame si Zuleimi estuviera hacia atrás ajá estuviera al norte exacto entonces dice que los puntos cardinales dice que los puntos cardinales norte y sur son fijos estos puntos son fijos puesto que representan los extremos del eje de rotación mientras que los otros dos estarán determinados para la dirección del movimiento de rotación de oeste por donde se oculta el sol y el este por donde sale el sol ustedes han visto ustedes han visto en la mañana ustedes han visto en la mañana cómo sale el sol el sol sale desde el centro o el sol sale desde abajo como es desde abajo y va subiendo y va subiendo y va subiendo y el sol al inicio del día cómo es es fuerte o es suave en la mañana cómo es el clima ok si yo te pregunto a ti ahorita mismo cómo está el clima que tú me dirías el clima ajá el clima puede ser invierno o verano ajá pero ahorita ahorita cómo estamos ahorita cómo estamos ajá cómo está el clima ahorita cómo está el clima ahorita bueno es caliente eso significa que estamos en el sol exacto muy bien ok verano ok no es el que sube nosotros estamos dando vuelta ok y yo les quiero hacer una pregunta yo les quiero hacer una pregunta cómo 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 son los días de verano aquí en nuestro país cómo son los días de verano hay muchísimo sol hay muchísimo sol y nuestras noches y nuestras noches de verano son frescas o son calientes 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 ok y en panamá en panamá cuántas estaciones existen dos dos y cuáles son y cuáles son y cuáles son invierno y verano y verano ah ok y verlo de lluvia ok ok muy bien excelente ok chicos el movimiento de revolución o traslación lo cumple la tierra alrededor del sol eso fue lo que vimos en el video que estaba había de forma ovalada o en forma de elipse lo recuerden que lo vieron tiene una dirección de oeste a este y ocurre en trescientos sesenta y cinco días y seis horas pero si yo le pregunto a diana diana cuántos días tiene un año bisiesto cuántos días tiene un año bisiesto trescientos sesenta y cinco días ok un año un año tiene trescientos sesenta y cinco días muy bien pero recuerda si este tiene un día más exacto porque febrero tendría un día más que son veintinueve días y cada cuántos años ocurre el año bisiesto cada cuánto tiempo cuatro años cada cuatro años ocurre seis horas exacto el año bisiesto dice que el año dura trescientos sesenta y cinco días y empieza el uno de enero sin embargo al no considerarse las seis horas restantes de la traslación terrestre cada cuatro años aparece el año bisiesto que tarda trescientos sesenta y seis días las estaciones se refieren a los cuatro periodos que se divide el año primavera verano otoño e invierno en panamá tenemos primavera y otoño no 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 muy bien las estaciones se caracterizan por ser opuestas en hemisferios opuestos ok ahora vamos a ubicarnos en la página ciento noventa y siete en la parte de abajo uno nueve siete uno nueve siete ciento noventa y siete y dice lo siguiente interpreta dibuja y colorea las dos estaciones que se presentan en nuestro país tenemos verano y tenemos invierno cierto entonces en un recuadro vamos a dibujar cómo es el verano y en el otro vamos a dibujar cómo es el invierno ok y y